Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día de hoy me parece interesante lo que voy a ver. Se llama... ¿Por qué se terminó tu voz estéreo? A lo bien, me interesa saber. Me interesa saber si va a haber otra temporada. Y muy probablemente saldría yo. Hijos de perra, caracol, se han hecho millones con mis videos. Entonces me tienen que llevar a alguna... alguna puta escena. Un juez de puta, si este va riendo en un colegio ahí detrás y yo... Es mi sueño salir en tu voz estéreo. La mentira, me hable verga. Dicen que tu voz estéreo es como la Rosa de Guadalupe. Pero más camín. De esta manera tiene un encanto, tiene su... yo no sé qué, pero... Esas actuaciones de mierda a uno como que lo enganchan. Pero sí, eso fue muy recurrente en mi infancia. Yo me acuerdo que comía mogollitas rellenas de bocadillo. Con jugo de guayaba. Mi mamá, yo no sé qué tiene, hijo de madre. Sigo yendo a la casa de mi mamá y me da jugo de guayaba. Todos los días en mi casa era jugo de guayaba. Lo entretuvo en su tiempo. Además de su intro que es casi un himno nacional. De hecho, le pones esta canción a lo que sea y realmente va a quedar bastante bien. Pongámosela al himno nacional. Sí. Uy, uy, uy. Ese debería ser el himno de Colombia, la verdad. Y entendí que aún cuando caiga... Uuuuh. Ey, me puse las gafas porque me doren los ojitos. En fin, ya han pasado 18 años desde que se emitió por primera vez. Y 4 años desde que terminó su transmisión. Y en este video vamos a averiguar la historia y el por qué cancelaron tu voz este... Cuente, cuente. Comencemos. Este programa es... Uy, ñero, uy. Uy, justo en la infancia. Esa mierda me volvió en el tiempo. Uy, esperen, esperen. Reviviendo infancia. Uy, 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 uy. ¡Aquí va Bogotá! ¡Woo, ho, ho! No, hasta allá no soy tan anciano. Vamos a la casa, solo a ver televisión. No, se lo mete. Sí, porque yo ya me lo vi. Sí, este es el famoso... ¿Vamos? Yo creo que nunca la había visto. La voy a ver cuando llegué a mi casa. Llega la red y ahí los esperamos con sus... Esa mierda. Esto sí es lo peor de Caracol. Pero no, no, es porque es como chisme y eso me aburre, bro. Pero es como gente chismosa y a mí nunca me ha gustado el chisme. Y aparte son gays. No, sobre todo porque esa mierda es como chisme. Pero si me importa a un hijo de puta culo que está haciendo Lina Tejereiro. Me vale culo, me vale culo. Yo siempre ponía en eso y lo cambiaba. Aparte la vieja que sale ahí parece hombre. Freaky, ese comentario es el hashtag del día de mi querida Mari. Hola, ¿qué estás? Hola, baby. ¡Vá! ¡Váse, man! William. ¿Y será William? ¿Será que ella es trans? ¿Para ti que es freaky? Pues para mí fue hecho. Ey, pero ¿qué pasó? ¿No te gustó o qué? ¿Quién le gusta a esa mierda? A nadie, solo a señoras ahí feas. Tu voz estéreo se emitió por primera vez en el canal Caracol el día 31 de agosto del 2006. Sí, dos años antes que La Rosa de Guadalupe. Tenía como primer... Ah, o sea, ¿qué fue primero tu voz estéreo? ...micia principal, conflictos de la vida cotidiana del colombiano común. Bien sea en la niñez, adolescencia o adultez. Esos tres ya me los vi. ...son relatados en una emisora ficticia de dos presentadores, una mujer y un hombre cuya emisora se llama Tu Voz Estéreo. La primicia es sencilla y el formato no es para nada nuevo. A decir verdad, ya antes de Tu Voz Estéreo ya existían producciones de... No, claro que no. Tu Voz Estéreo es 100% original. Como mis videos de citas a ciegas. ...de tipo, como unidad investigativa o siguiendo al rastro. Y como es muy... Ah, no. Común en este tipo de producciones dramatizadas, hay actuaciones que dejan mucho que desear a veces. ¿Qué más quería que hiciera? Si yo estaba desesperado, cada vez que llegaba a la empresa los veía a ellos sonriendo y viéndose. Que esos episodios tengan tramas bastante raras como esta escena protagonizada por Zulma Rey. ¡Esa sí me la vi, me la vi, me la vi! Tu Voz Estéreo Terror. ¡Ay! Ese fantasma se la iba a introducir. ¿Quién fuera fantasma? ¡Ey! Creo que ese no, no, no lo hemos visto. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no nos hemos visto eso? ...serie tuvo alrededor de 2.900 episodios. Todavía hay mucho por ver, gente. Yo me he visto por ahí unos... Uy, go, no. Rea, por ahí me he visto unos 300 capítulos. Estamos mal. Uf, casi me lo alcanzan, mijo. O cuántos hemos subido, a ver, al canal secundario, aquí se debe ver. Vamos, de Tu Voz Estéreo, 64. Bueno, pongámosle por ahí unos 100, algunos no los he subido. Divididos en nueve temporadas, donde habían un cambio constante en los presentes. ¡Ey! Yo nunca vi esta mierda. Este sería el primero. Contadores, unos más carismáticos que otros, pero... Unos mejores, los mejores siempre van a hacer los rolos. No discuto con nadie. Hostelio ya es más family friendly. Si es más subjetivo, realmente. A pesar de todo, Tu Voz Estéreo tenía una audiencia considerablemente estable. O sea, obvio, no era lo más visto. Pero a la gente... ¡Ah, claro que sí! ...te le gustaba realmente. De ahí sus tantos episodios. Además de eso, hay que sumarle que su producción no era muy costosa. Al contrario, es muy económico producir sus episodios. ¡Oe! ¡Cómo! Era muy económico, porque pues, ya se acabó. Sin embargo, como un programa medianamente rentable, y sobre todo, para bien o mal, un programa ya algo icónico terminó desapareciendo para... ¡¿Por qué?! ¡Maldita sea, Ney! ¡Una respuesta! ...que solo se limiten a dar novelas turcas. ¡Uy, sí! Esa mierda yo nunca me la vi. Que Yusefa, que... Que Fátima y que todas esas putas mierdas es para gente sin nada que hacerlo. Todo se remonta en 2020, el año más caótico para toda la humanidad en ese entonces. ¡No fue por la puta pandemia! Cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Colombia, se ordenó... ¡Fue por la fucking... ¡Aaah! ...una cuarentena estricta para todos. Por ende, las grabaciones de tubos estéreo tuvieron que cesar, dadas las circunstancias. ¡Puta madre! ¡No fue culpa de ese virus y de ese maldito estúpido que se comió un murciégalo! ...además, hay que sumarle que el 25 de marzo del 2020, las televisoras nacionales, incluyendo el canal Caracol, cedió su espacio para el programa Acción y Prevención de la que el entonces presidente Iván Duque... ¡Aaah! Ese puto cerdo estúpido. ¡Mentiras! Te quiero, bro. Ahora eres DJ de Guaracha. ...el cual estuvo en emisión hasta el 3 de mayo del 2021. Sin embargo... No volví. Bro, ¿cómo va a querer ver a ese hijo de perra en vez de tu voz estéreo? Aunque saben, cabe aclarar que yo nunca me vi tu voz estéreo cuando estaba al Costeñix. Nunca lo vi en televisión, ¿me entienden? Porque yo hace mucho no tenía parabólica, se llama eso. ¿Ustedes sí se alcanzaron a ver al Costeñix, digamos, en Caracol así normal? Yo nunca lo vi. Sí, no, nunca lo vi. ¿Ustedes sí lo vieron? Por eso yo cuando vi tu voz estéreo y vi a ese Costeñix y yo... Ey, 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 ¿tú quién eres? Ey, 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 what the fuck. Ajá, sí, un poco raro. Vieron a producir tu voz estéreo, sino que empezaron a emitir vecinos. Y des... Vecinos. Vecinos. ¿Qué es esa puta mierda? Desde ahí nunca más se mencionó algo relacionado a tu... Pero esa morenita... El Costeñix... Laurita... Que Laurita es medio ahuevada, es como... ¿Ah? ¿Ah? Como que nunca sabes lo que está pasando. Es como la típica rubia tonta. Con todo respeto, sé que ya estás embarazada. Bueno, creo que ya tuvo un hijo. Pero sí, es como ahuevadita, como... ¿Ah? Sí, como que ella piensa un poquito lento. Pero no le estoy tirando a la huevadita, sino... Pues también como que se avispe, no sé. Un final a bruto y quedando en el olvido hasta nueva orden. ¿Ah? Ay, sí, es que en muchos capítulos era toda estúpida. Caled, pero no podemos hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estúpida. Tu voz estéreo fue un curioso proyecto por parte de Canal Caracol. Que aparentemente le salió bien. En cuanto a números, claro. Es una clara muestra de que incluso lo más simple puede... ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Nunca te vi, perra. ¿Quién eres? ...llegar a desaparecer para siempre. Antes de finalizar... Es como... La película de Barbie, los Ken. Que hay otro que se llama como... Alberto, una mierda así. ¿Cómo se llama ese estúpido? Sí, como que nadie sabe que existe. Alan. Alan. Sí, literal. Uy, es que era una mierda. Uy, con razón. Alan. Tu voz se salió bien. En cuanto a números, claro. Es una clara muestra de que incluso lo más simple... Este vendría siendo el Alan de tu voz estéreo. Que todo el mundo dice... ¿Qué putas? ¿Quién eres? ¿De dónde salió? Que puede llegar a desaparecer para siempre. Antes de finalizar el video, les ofrezco unas cuantas curiosidades de tu voz estéreo. Hágale que yo le pregunté. ¿Ustedes preguntaron? Yo sí. ¿Y sabe qué? Yo voy a estar esperándola. Ridícula, gallina, estúpida. No, mamita. Usted no está ni tibia. Nada más dígame dónde y yo le llego. Ey, ey, ey. ¿Y el nombre del capítulo? Páchenlo. En el parque. Perfecto. En el parque será. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Hoy? ¿En serio? Listo. A la salida nos vemos. Perfecto. A la salida nos vemos. Esa mierda. Sencillo. La que gane se queda con Sergio. Ya no más, muchachas. Sergio puede ser todo un idiota, pero no es el tropeo de nadie. Unos minutos más tarde. Le juro por Dios santísimo que esas dos viejas se van a encontrar aquí fuera del colegio. Y adivine por qué. Ey, creo que si no, no lo vimos. Yo pagaría por ver eso. ¡Hombres! Número 1. La canción que se usa como intro en gran parte de la producción se llama Buscando un final de la cantante Ilona, estrenada en el año 2005. Número 2. En un episodio se usó este apartamento para grabar un episodio. Lo curioso aquí es que se dice que esta es la misma locación donde habían grabado el man de ese hermano. ¿Sabías eso? Yo no. En el apartamento de Frito, para ser exactos. A decir verdad es muy parecido. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. ¡Es el mismo estúpido! No tengo que decir ni mierda. Usted es tonto, no tiene ahí percepción. Ey, es que hoy estoy un poquito enojadito. Tengo como cansancio. Ya voy a dejar de criticar todo. Perdón. Pero es la misma mierda. Tampoco se tiene que ser muy inteligente. A ver, el piso. Guiémonos por el piso. ¡Es el mismo puto piso! Vean. Vean esas dos. Negro, gris. Entonces le damos para atrás. Esta es la misma locación donde amento para grabar un episodio. Negro, gris. Es la misma mierda, estúpido. No tengo que dejarla en los putos comentarios. Aunque ustedes, ¿qué creen? Déjenmelo en los comentarios. ¿Será el mismo lugar? No lo sé. Estas estupideces. Curioso aquí es que se dice que esta es la misma locación donde habían grabado el Manecer Man en el apartamento de Frito, para ser exactos. A decir verdad, es muy parecido. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Número 3. Tu voz estéreo también se emitió en otros países como Venezuela y Chile. ¿Cómo? Donde no se llama tu voz estéreo, sino somos tu voz. Somos tu voz. Ey, hay que ponerle eso a las etiquetas para que llegue a más personas. Imbécil. Claro, 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 stonks. Somos tu voz. Número 4. Curiosamente, en Venezuela sí existe una emisora que se llama tu voz estéreo. Literalmente así se llama. Tu voz. Debe ser una mierda. Tu voz estéreo. Número 5. Actualmente se pueden encontrar episodios de tu voz estéreo en YouTube por parte del canal oficial de Caracol. Y por parte de Andrésito que lo reacciona. Espero que les haya gustado este video. Si ese fue el caso, regálenme su like, activen la campanita, suscríbanse. Si quieren ver algo en próximos videos, comenten. Ey, no esté mal de ver el video. Ey, es molestando. Te quiero. A lo bien que chimba que haga cosas así de Bogotá. Voy a vermelos todos. Comenten y comenten. Si ustedes creen que mi contenido merezca ser renumerado, les dejaré aquí mi número de Neki y David. Ey, 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 el único que puede poner Neki soy yo. ¿Qué tal? Mentiras, te quiero reír. No más me despido, no sin antes decir estas sabias palabras. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó. Ey, el man le mete. Síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Soy Ososo Bogotano y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Jale, descansa, corazón. Dejo esta canción para llegar a los 10 minutos. Me enorgulleces, bro. Me enorgulleces. El iceberg del canal, caracol. Ustedes dirán. Es aquí el video y espero te haya gustado. Los quiero. Bye.